Mis manos ya están llenas de arena de lo que se está levantando en la playa y ese es otro problema para las zonas donde hay playas por la erosión que se le ocasiona, que se causa en las playas y muchas veces empieza a correr todo hasta más adentro y destruye las zonas turísticas. Está repuntando, como te decía, el viento. El gorro que traigo ahora no lo tengo para protegerme del agua, sino de la arena que pega. Si me volteo, empieza a pegarse, se ven los cristalitos de la arena que me están pasando como punto de referencia cuando se ve alguna película del espacio que van a la velocidad de la luz y que se ve un túnel blanco. Así es más o menos lo que se ve cuando está pasando la arena casi verticalmente de mis espaldas hacia el frente. No sé si Rafael pueda ver aquí en las dunas estas donde está la vegetación la intensidad con la que se está moviendo el viento. En los últimos 10, 15 minutos que he estado aquí se ha levantado un poquito más la fuerza, la velocidad del viento pero todavía estamos muy tranquilos. Hay electricidad aquí en el hotel, en el hotel vecino que estoy viendo. La gente se ha congregado en el lobby de este hotel para estarse al tanto de lo que está sucediendo. Como lo decías, está un rescate en Norfolk que es aproximadamente una hora al norte donde estamos, donde están tratando de rescatar un par de personas. Me dicen que esta mañana había un par de adolescentes que estaban tratando de meterse con sus tablas, de surfear al sur de donde estamos. Así es que nunca falta. Hay gente que cree que esto es un juego que porque nos ven a veces aquí parados no es mucho el problema. Y la verdad, donde estamos es seguro, no está mucho el viento, no es mucho el agua, pero cuando se quieren acercar al agua, al mar, al océano, no hay olas grandes, pero sí está la corriente muy fuerte empujando en contra de la playa. Luis Carlos.